Yo lo que vi, ya tienen los nombres, ayer fue una reunión del Yunque, que evidentemente está en la ruta de buscar el poder público en el Estado, pues eso es, ya les dije que es hasta normal, y parece que eso de salir del clóset no lo van a hacer así, pero está a la vista quiénes son, quiénes son. Fíjense que Puebla tiene características como sociedad muy especiales, muy respetables, de mucha tradición ellas, solamente que hay gente que imposta, imposta conductas, imposta costumbres. Impostar es que no sea genuino el comportamiento, sino de hacer...